Novena en honor a San Juan Pablo II Segundo día Hoy, más que nunca, la Iglesia necesita sacerdotes santos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Maestro divino, tú que nos has dicho que lo que pidamos al Padre en tu nombre se nos concederá, envíanos tu Espíritu Santo para sacar fruto de este momento de oración. Que nuestra mente, corazón y voluntad vayan en sintonía con lo que nuestro Padre nos pide. Y, a ejemplo de San Juan Pablo II, nuestro hermano y apóstol tuyo, no temamos en abrir de par en par el corazón para recibirte en nuestras vidas. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura bíblica del segundo día Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró el cielo, Permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Hechos 4, 14 Tras la muerte de su padre, Carol sintió con más fuerza el llamado para servir a Cristo como sacerdote. Las circunstancias le eran adversas por la problemática de su polonia natal. Pero su confianza en la providencia le ayudó a luchar por sus sueños, los sueños de Dios. Tuvo que compartir sus estudios con el trabajo y huir de más de una persecución. Al fin, en 1946, fue ordenado presbítero. Boitila radicó su vida sacerdotal en el amor de Cristo y a la iglesia. Un amor que convirtió al sacerdote en don de Cristo para los demás, llamado a darse a servir, a identificarse con el Señor. Como el Papa Juan Pablo II decía a los sacerdotes, Hoy, más que nunca, la iglesia necesita sacerdotes santos, cuyo ejemplo diario de conversión inspire a los demás el deseo de buscar la santidad a la que está llamado todo el pueblo de Dios. Los sacerdotes deben seguir el ejemplo del Divino Maestro, y recordando las palabras que San José María Escribá dijo, El Señor nos usa como antorchas para que la luz brille. Mucho depende de nosotros. Si respondemos, mucha gente saldrá de las tinieblas, y caminaremos por los largos senderos que conducen a la vida eterna. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Juan Pablo II en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final San Juan Pablo II Amén. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando al diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el video!